Es uno de los puntales sobre los que la caza se puede defender a día de hoy, la gestión. La caza, el control de la población sería una solución. Hemos seguido por dentro del pinar y ha habido un momento en el que se han dado una opción y aquí el señor la ha aprovechado. Y por eso las guías sabias y la naturaleza ha invertido en ellas, medios, años. Quien más cuida a las cabras somos los cazadores. Comentando el mundo rural, aquí justo no trabajan con caza pero bueno, ya le hemos dejado ahí el riñito. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo!